Hola, mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. ¡Comenzamos! Para este regreso a clases, ven a Megan Peños en Tonalá. Tenemos muchos descuentos, tenemos esa laptop de robo. Hoy tenemos esta promoción de 5.221, te la dejamos un 20% de descuento. Estas promociones que tenemos para este regreso a clases. Para que venga a visitarnos aquí a Megan Peños, tenemos este vivo. Está a un precio de 2.172 y tiene un 20% de descuento. Venga a Megan Peños y aprovecha este regreso a clases. En Megan Peños marchamos todos a las clases. Te acompañamos con grandes descuentos de hasta el 40%. Y si rápido vienes, rápido te hacemos descuentos adicionales del 10, 20 y hasta el 30%. En Megan Peños, estamos de tu lado en este regreso a clases. Se ha ahorrado al no permitir corrupción, afirma AMLO. Va Eduardo Ramírez por más uso de la bicicleta. Y fecha límite para resolver elección de Pijijiapan. Dejando huella, Tonalá recibió la visita de destacadas personalidades de la política chiapaneca para planear actividades próximas a realizar. Comienzan estrategia de prevención y combate del dengue en Tonalá. Entrega Rutilio Escandón Distintivos Turismo Incluyente y Chiapas Love Inclusive a prestadores de servicios turísticos. Se accidentan funcionarios de motocintla en el tramo Tonalá Pijijiapan. Se registra deslave en tramo carretero Arriaga-Tapanatepec. Corriente de río se lleva con todo y unidad a transportista público en Arriaga. Una persona lesionada tras accidente de moto en Boulevard de Tonalá. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.